... ... ... ... ... ... ... ¡Bravo Javier! ¡Cómo no jarana peruana del señor Alberto Aro Aro! ¡Lo amo con el alma, señor Manuel! ¡Señor Alberto Aro! ¡Aquí tenemos a Manuel, su mejor intérprete! ¡Discípulo! ¡Discípulo de Alberto Aro! Yo grabé muchos años con él y tengo muchos temas también de él. ¡Sí, lo sé! ¡Los tiempos más tiernos, más bellos de Manuel, de nuestro Alberto Aro! Siempre estoy con Manuel Acosta Ojeda que también... ¡Madre, si tú me quisieras! ¡Oh, por Dios! ¡Qué lindos temas! ¡Qué lindos temas! ¡Manuel, nuestro cancionero criollo es maravilloso! ¡Y es una Biblia! ¡Oh! Para aquellos que no saben, nuestro cancionero es una Biblia. En el mundo yo creo que no hay temas como los que se editan en el Perú. ¡De verdad, Manuel! ¡Yo estoy totalmente de acuerdo contigo! ¡Sí! Es inconmensurable, y yo la amo con toda mi alma como tú, mi estimado amigo. Vamos a presentar a Milagritos Guerrero que trae ese tema que me encanta como una visión. La única sensación de mi vida, la única emoción de mi alma, ha sido cuando en la playa tendida, dejaste mi corazón ya sin calmar. Tu cuerpo quedó estampado en la arena, y en mi alma quedó grabada una pena. Ya no, ya no, ya no, ya no, no vuelvas allí, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, ya no, ya no, no vuelvas allí, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. En mi memoria quedaste grabado eternamente, por eso te llamo, te busco y te nombro amorosamente. Es imposible dejar de quererte al par de mi alma, tú me perteneces porque me has robado todita la calma. Manuel, ya no, ya no, ya no, ya no, no vuelvas allí, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Me he convencido que tu amor no es verdadero, me he dado cuenta de tu engaño y más te quiero. Sé que te debo dirá que no te puedo amar, pero es inútil. Este amor es más fuerte que yo misma. No te puedo amar atrás de mi memoria. Tu recuerdo atormenta mis insomnios, si el estar junto a ti me hace dichosa. Lo que diga la gente no, 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 no interesa. Sigue besando así, no tengas miedo. En los besos que das, me das la vida. Sigue mintiendo así y no te vayas, que si me faltas tú, no voy a decir nada. ¿Qué cosa Manuel dice que estás cantando bien y estás de todo bien prima? No, vete, vete. ¿Dónde está el micro de Manuel? ¿Quién lo agarró? No, no, utilízalo pues, no me hagas ir a buscarlo. Yo pensé que te lo habían, los chicos tienen mala costumbre. Está como bocadito. Está como bocadito, da para picar, da para picar. Exacto. Muy bien, Manuel, estaba muy, muy emocionado con tu tema. Una voz maravillosa, maravillosa. Y lo felicito. Gracias por el alado de la red social que me hiciste. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti también por permitirme entrar a tu página. Gracias, gracias. Voy a, nuevamente, a decirles que Manuel está este 13 y 14. Y 14. 13 en el peruano japonés, 14 en el María Angola. Sí. Pero Manuel, como nosotros... Y también pueden entrar a mi página, manueldonaire.com. ¿Sí? Sí, sí, está buenísima la página. Claro, manueldonaire.com, tomamiento. Yo no tengo la página más que de mi casa. Pero Manuel, como siempre estamos dando ese apoyo maravilloso a los jóvenes como Milagro. Vamos a preguntarle, ¿dónde estás, mami? Muchísimas gracias. Este 23 de febrero, el colectivo de PM de Pura Música presenta un espectáculo alborotando en la derrama magisterial. A las 7 y 30 de la noche estarán Guajaja, Los Sardines, Milagro Guerrero, Isabel Sevillano, Ketty Villaverde, Marco Romero. Es una constelación de artistas que vamos a alborotar. La planilla es larga. Sí, sí, sí. Alborotando, 10 artistas en escena. Pero alcanza, alcanza. Alcanza, alcanza. Alcanza, alcanza. Aunque sea la gotita, pero alcanza. 10 lucas, 10 lucas para cada uno. Sigue. Esa es lo importante. Regresamos, regresamos. Perú, te amo. Yo tal vez se te amaba. ¡Ah, qué lindo! ¡Mucha! Es imposible de estar a la generencia al mar de mi alma. Tú, tú, tú ¿tú me pedeces? Porque me has robado toda la calma.